El Consorcio Provincial de Bomberos estrena en Cheste una herramienta digital pionera para la gestión de emergencias durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo. Este servidor cartográfico contiene toda la información necesaria para actuar ante cualquier problema de seguridad que se produzca en el circuito Ricardo Tormo y alrededores. La información fluye instantánea, es decir, en el momento de una emergencia entras en ese espacio, en ese dato y te la vuelca en una tablet para que los servicios de intervención la tengan en los primeros momentos, lo que te permite tomar decisiones rápidas y eficaces, que es de lo que se trata, porque estamos hablando de un evento donde va a haber más de 100.000 personas. El proyecto desarrollado por el Área de Información Territorial de Divalterra recoge imágenes y datos que permiten reducir el tiempo de respuesta ante cualquier situación de peligro. El trabajo ha sido exhaustivo por varios motivos. Primero, por la cantidad de información que había, por la coordinación exhaustiva que se ha tenido que tener, tanto con el consorcio como con la seguridad del circuito, como con otras entidades que van a participar también en esa seguridad, como es la Guardia Civil, Protección Civil, Delegación del Gobierno. Gracias a esta herramienta se podrá saber el punto exacto donde se ha producido el incidente, la distancia hasta los hidrantes, elementos de peligro y rutas de evacuación en un evento deportivo que reunirá a más de 100.000 personas.